Piensa en mí, recuérdame Como si me hubieras amado Habla de mí con los demás Como si te hubiera importado Vuelve al lugar del primer beso Como si me hubieras besado Con la certeza que sentí De que lo pasado, pasado Mírame a los ojos ya Como si me hubieras amado Ayúdame a recuperar Algo de lo que te he entregado Miénteme una última vez Que quiero morir engañado Y yo me iré lejos de aquí Como si te hubiera olvidado Cuéntame una historia Con final feliz ¿Por qué estoy cansándome De tanto drama? Dime que al final Vendrás a sonreír Al lado derecho de mi cama Cuéntame una historia Que no me iré lejos de aquí Que no me duele así Cada palabra que me iré lejos de aquí Y no me ocurre Hoy se vuelve a repetir Otra vez el mismo cuento Y otra vez las mismas fallas Pero por favor Antes de que te vayas Cuéntame una historia Con final feliz Porque estoy cansándome de tanto drama Dime que al final vendrás a sonreír Al lado derecho de mi cama Cuéntame una historia que no me duele así Porque no te olvides que yo me sé esta trama Mira que hace frío y tú no estás aquí Al lado derecho de mi cama Piensa en mí, recuérdame Como si me hubieras amado Mírame a los ojos ya Como si me hubieras amado Mírame a los ojos ya